La noche, pero como bien han dicho, hoy me tienen los libros abiertos, así que espero que os guste un poquito lo que hago. Mi poema se titula Último papel. Cuando coge el lápiz empieza a escribir sobre sus diez pasos, alto, fuego. Se dispara el hilo de humo de todos sus papeles arrugados, hundidos en forma de barco, ahogados en el calor de las fuerzas con las que agarraba el lápiz para escribirse y escribirse. Hable pasos, alto, fuego. Enciende el cigarrillo mirando cara a cara las curvas de las letras del cartel de prohibido fumar. Aquel cartel que calcó con sus dedos en su libreta dedicada con un punto al final. Ocho pasos, alto, fuego. En la chimenea, adornada de manuales e instrucciones, explicaban cómo arrugar papeles cuando las operaciones les harían exactas. En lugar de periódicas, manuales de supervivencia. Siete pasos, alto, fuego. Rojo y amarillo son los colores que invaden sus sueños hasta que los cubre con un papel negro, aclarando sus excusas, cortándose con la verdad de su papel más oscuro. Seis pasos, alto, fuego sobre tu último papel. Aplausos. 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 Aplausos.